La América Latina sigue siendo un continente absolutamente irresponsable e infantil, ¿no? Entonces, por eso es que siempre duele cuando uno tiene que enfrentarlo a la realidad de lo que significa Estados Unidos y su edad como república y la edad como república de nuestras naciones latinoamericanas. Estamos casi que parejos. ¿Cómo es posible que tengamos tanta diferencia? ¿Cómo es posible que aquello sea el primer mundo y que nosotros estemos en este barranco desde siempre y para siempre? Pues no. Hubo momentos de brillo, hubo momentos de desarrollo, hubo momentos de esa Argentina llena de magia, hubo momentos donde simplemente Venezuela en ese reflejo, hubo momentos increíbles para Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Socialismo. Entiéndase, asúmase. Socialismo en todo el formato, desde formación del individuo hasta acción de gobierno, desde destrucción de las instituciones hasta adoctrinamiento profundo. Eso es socialismo. Y eso es lo que mató a esas imágenes que estábamos colocando ahorita como reflejo. Esos tres puntos extraordinarios de este siglo, del siglo pasado, apenas de 1950. ¿Cómo es que cayó todo eso? ¿Cómo se acabó todo eso? ¿Quiénes hicieron posible ese desastre? La llegada de la pseudo-democracia a Venezuela, un perón allá abajo, un Castro aquí arriba. Todo este desastre tiene nombre, tiene un esquema y una visión de deformación de nuestra sociedad. Y cuando ese esquema es contrario a la palabra libertad para el desarrollo del individuo y de las naciones, estos son los resultados. Cuando el esquema es paternalista, es este caos. Un problema muy grave que tenemos como sociedad, el miedo deformando al individuo y ha hecho que el que... Sobre todo han ido regando este asqueroso mal que es propio del socialismo, que es el resentimiento. Y entonces ese resentimiento cargado con revanchismo ha hecho que las sociedades se vuelvan increíblemente salvajes y primitivas. ¿Resultado? Caos. ¿Resultado? Enbrutecimiento. ¿Resultado? Productos como ese llevados a las primeras magistraturas de una nación. Sí, bueno, siempre hay un problema claro que lo damos al principio. Este asunto del voto paritario no es lo conveniente en una sociedad. El voto directo y la expresión popular de manera tumultuaria de ese formato no es conveniente. No importa quien diga lo contrario o que quiera discutir esa pendejada, simplemente no funciona. De esa manera en realidad está demostrada en cada elección tras elección. Ni en la realidad social, profesor. Y entonces es cuando las sociedades tienen que entender lo que significa que... Por eso es que siempre hay una cosa que yo siempre insisto a la gente. La gente tiene que aprender a darle el valor y la importancia de lo que significa el voto. Y entender que se vota para qué, para quién y por qué. Porque no es lo mismo que usted pueda conseguir a alguien que puede ser un interesante concejal y puede llegar algún día a ser un alcalde capaz y pretender que ese infeliz vaya a llegar de repente a la presidencia de la república y ocuparse de un estado. Muy poco tiene esa capacidad. Porque el asunto no es la administración local lo que te va a dar la administración regional, lo que te va a dar la capacidad y la experiencia para administrar un estado. Para administrar un estado lo primero que hay que tener es entender qué demonios es un estado. Y eso es lo primero que le están matando a la gente en la cabeza, colocándole parcelitas estúpidas de pensamiento, ese pensamiento de gueto y esa banalidad al entender las realidades que influyen en la sociedad. Tres claves fundamentales para ir entendiendo el asunto de hacia dónde debería estar funcionando el mundo hoy. Hungría, Polonia, Bolsonaro y DeSantis en Florida. Si se toman los puntos a los cuales estoy haciendo referencia y se entiende una línea política, eso es lo que va a hacer que los países funcionen hacia el camino correcto. Hay momentos en que la revolución obligue a que se tomen las banderas muy, muy claras y diferenciadas. Yo hoy entiendo mucho de esa realidad. Yo hoy me identifico plenamente con la derecha, identifico dónde están los mares del socialismo para poder decir hacia dónde va el futuro de mi país.